Los dos panteones de la capital del estado están a punto de llegar a su tope máximo, únicamente quedan disponibles 300 tumbas para una población cada vez más creciente. Héctor Escárcega, coordinador de panteones y funerarias del Ayuntamiento Capitalino, señaló que si bien existe el proyecto para construir otro campo santo en la comunidad de Juan Sarabia, aún no hay nada en concreto. Sin embargo, reconoció que aún no cuentan con el terreno, ya que el que habían encontrado se canceló por las obras del Tren Maya. Unos 300 espacios, más o menos, 300 espacios aproximadamente, que es prácticamente pronosticado como seis meses para que podamos seguir dando los servicios de bóvedas. Comentó que una de las opciones que tienen es construir un mayor número de nichos. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.